¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos, Perritskis. Un anuncio antes de comenzar con este video. Perrillos, por ahí tuvimos un problemilla con las cuestiones monetarias. Algo relacionado con contenido reutilizado. Ya nos estamos poniendo las pilas para arreglar eso, porque ustedes dirán, ¿y eso en qué nos afecta? Tristicio. Pues sí, les afecta, muchachos, porque a todos los que son miembros, a los que pagan esa suscripción, pues ahorita lo tenemos ahí en pausa, ya que tenemos este problemita ahí con YouTube Perrillos. Así es que no se desesperen, síganos apoyando, sigan viendo nuestros videos. Ahorita no estamos monetizando, pero es cuando más se necesita del apoyo de todos ustedes, con sus comentarios, con sus compartidas, con sus likeazos. Lo único que les puedo decir es que no van a perder nada. O sea, YouTube les puede reembolsar el dinero después. Si quieren seguirnos apoyando, no va a haber bronca. En cuanto tengamos ahí rapidito todo resuelto respecto a este problemilla de contenido reutilizado con YouTube, ya hicimos las medidas pertinentes para que esto se arregle rápidamente. Podamos tener otra vez los comerciales, los patrocinios, las insignias, las membresías. Así es que les pedimos que no se desesperen, nos sigan apoyando Perrillos y nada más ahí como mención antes de comenzar este videazo Perrillos que por fin, por fin, el día de hoy se acaba de anunciar hace unos instantes, hace unos momentos, se anuncia que llega una nueva mecánica. Bueno, mejoran una nueva mecánica en el juego y por fin se acerca o se va a dejar caer el parche Perrillos, maldita sea. El parche ya va a llegar ya a la parte que faltaba del parche Perrinskis. Cuando salga Kuma, ¡ulala, señor francés! ¡ulala, señor francés! Así es que lo vamos a estar observando. Después lo vamos a ver ahí un poquito en cámara lenta para analizarlo. Perrillos, así es que ya se la ayunó, güey, ya se la ayunó, güey. Pues vámonos, ¿no? Vámonos de uña a lo que nos truje, a lo que nos truje. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! Lo mete en esquina. ¡Ojo con la presión! ¡No, amigo! Todas las presiones ahora sí se van a la... ¡Ojito con blanca! ¡No, amigo! ¡Terrible! ¡Increíble! ¡Recovery Drive Reversal! El Drive System Perrillos. ¡Adiós a la presión Perrinskis! Ahí, la batalla, el upgrade para el 2024. Y ojito con lo que se viene. Así van a quedar los personajes después del parche Perrillos. ¡Padre santo! ¡Ay, Padre santo! ¡Mira lo que se viene con todos los personajes Perrillos ahí! ¡Buffeos! ¡Nerfeos! ¡Nuevas rutas! ¡Todo! ¡Absolutamente todo lo que nos viene, muchachos! Así es que, en lugar de menos... ¡Yo los ojito con Sanjev! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡No, no, 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 no! A mí nunca me va a salir eso, pero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ojito con estas nuevas mecánicas! Les digo yo que menos lloros... ¡Menos, menos lloros Perrillos! Y más entrenamiento con este nuevo parche porque... ¡Ulalá, señor francés! ¡Ulalá, señor francés! Lo que se nos avecina con Street Fighter 6 Perrillos. ¡Y ahí está! ¡Llega, llega por fin! ¡El ajuste para todos los caracteres perrillos! ¡Ahora sí, nadie se salva! ¡Nadie se va a salvar! ¡Ni Luke, ni JP, ni Blanca, ni tú, ni... ¡Nadie, nadie se va a salvar de este nuevo parche! ¡Donde les va a dar en la madre con la nueva mecánica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bestia, güey! ¡No, amigo! Yo creo que reinace, ¿eh? ¡Reinace el juego! No sé ustedes, pero por lo que estamos viendo... ¡Va a renacer este juego con la llegada de Akuma! ¡Y ahí un nuevo parche, eh, Perrillos! Bueno, con la parte que faltaba del parche, Perrinskis... Pero, ojito, ojito, ahí reaccionando... ¡Ojo con Rashid! ¡Ojito con Rashid, padre! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, amigo! ¡Qué, oh, qué, oh! ¡Y disponible cuando llegue Akuma, Perrillos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el tiburón, el tiburón! ¡Vamos a verlo ahorita en cámara lenta, Perrillos! Es lo que vamos a hacer aquí con la velocidad ahí en punto 5 Yo creo... Vamos a regresarlo y lo vamos a ver con calmita Con calmita todo, todo, absolutamente todo, todo, todito, todo Todo, 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 todito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí, Perrillos! Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Ah, mira! Ahí se viene la presión, ¿no? Normalmente todos estamos ahí acostumbrados a la presión Mete el... El true loop Y después... ¡Uy! El reversal, padrino ¡Ojo con Cami! Ahí las tijeretas Normalmente en esas te agarraban, ¿eh? Esas te agarran Después ahí viene Marisa con el codazo mamadísimo Lo mantiene con el rush la presión Pero, güey, adiós Esto, esto es lo importante, Perrillos Mira, nada más ahí Esto, esto no le encanta Amena Adiós a la presión con los simiblancas, Perrillos Y ahí podemos ver a Ed también Viene con el trasplante de corazón Y adiós, Padre Santo Este nuevo Recovery Drive Reversal El sistema de Drive Perrillos mejorado Siento yo que... Adiós a la presión Adiós a la presión, Perrillos Esto, esto es más de adivina Adivina quién Y después, pues ahí vemos las mejoras Para los personajes A Ryu ahí haciendo la carga Se recupera rápido ese Ken Para continuar ahí con el zoneo Pero después los toques, toques Y ahí se viene Luke Con el clásico combo Normalmente ahí, ahí entraba el superar, ¿no? Y vamos a ver a Kimberly también ahí Con esa continuación Al estilo de Rock Lee Como Naruto Híjoles Híjoles, güey No, 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 no Lo que se viene para... Siento yo que personajes Que no estaban en el plano Van... Van a... A ponerse ahora sí en el mapa Muchos van a... A usarlos O sea, siento que Si es un reset, güey Si es un maldito reset Lo que se nos viene Con Street Fighter Ojito aquí con Random Random y esa Manon, eh Manon Si Random era un peligro Con Manon Snake Eyes, güey Lo que va a hacer Snake Eyes Ahí metes el golpe El que te sirve como Shorriu Después El torbellino Padre Santo Mira, lo deja en el aire Tú pensabas ahí que se acababa Brincas Lo agarras y la licuadora Y su lechita Y a mi mir No, amigo No, 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 no Esto 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 es una cosa Insana Ahí JP, eh Ojito con los 50-50 Abre con el Overhead Después continúa con el ataque El Ken también ahí Abriendo Izquierda, derecha A left, right Ahí con el Shorriu Ken de fuego Se acerca Rápidamente Mesa 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 que me aplaudo Mesa que me aplaudo Le mando, le mando, le mando Al Ken Y ojito Ahí Kami Pong Debería de estar contento con esto O no Ahí el El Rush La patada de espiral No deja que caiga Continúa con el ataque Ojeto que Rebelinsky pedía un Un bufeo Un bufeo Para ese Dalsign Y ahí metiendo el Super Art Perrillos A mis Sacrins Le gustan estos 10 segundos Ja, 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 ja Y ahí es donde venía El ajuste para todos los caracteres Perrillos Una nueva batalla Se acerca DJ Y las medias lunas Los Parrys El Rush Ahí aguantando Vara Recuperación rápida Para continuar con El ataque Esa Esa Lili Perrillos Esa Lili ahí Ya estaba medio abandonada Pero Ahí metiendo El Super Art Después de ese Seguidilla de golpes Con el combo Ahí las tijeretas Marisa Doble rodillazo Lo manda Mi Miri Después para meter El Super Art Del nivel Dos Perrillos Mandándolo Con Morfeo Y Gile Esto le puede interesar A Kaba Ahí mejorando Los Sonic Boom Después el rodillazo Para acercarse un poquito Y conecta 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 Siempre y cuando rebote En la pared El Honda De Curry Man O de Nassim Clown Podrá hacer esto Ahí el pisotón La ayuda Del dios Tognatiu El dios del sol Después Ese Ese Jamie Con los pasos Prohibidos El rochito Después continúa Con el combo Mete doble golpe Dos hits Ahí Ed En esquina La patada De espiral Y Oh señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Street Fighter Ya llegó El parche Y todos Se van a LV Con sus nuevas Estrategias No amigo No 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 Ahí hace Pues Se pasa Hace el cross Por el piso Termina metiendo El super hard Y esto Esto es una Locura Es la locura Llega Llega el parche Con Akuma El 22 De mayo Y todos Se ponen A temblar Y esto Se va A LV Ahí está Perrillos ¿Qué les pareció De Heign Déjenme paso De este lado Para platicar Con todos ustedes ¿Qué les pareció Esta nueva Mecánica Que viene En el juego Perrillos Es una Verdadera locura El recovery Drive Reversal ¿Creen que se van a acabar Las presiones? Yo digo que sí Las presiones Se acaban Déjenle Doy un traguito Aquí A mi agua Ultrasagrada Pero las presiones Se van a acabar Pero Esto no es sinónimo De que ya Nadie va a poder Trabar Si así se le puede llamar O ejercer Esa presión En la esquina Y que ya no se pueda salir Obviamente que esto Abre a nuevas rutas Porque Obliga al que defiende A cancelar el ataque Y pensar Cómo le vas a atacar Y al que ataca Después de que le rompen Ahí el ¿Cómo se llama? El ataque Y después con el Recovery Drive Reversal Lo obliga A implementar Nuevas estrategias Para mí Para mí Se me hace bien Yo creo que Esto Esto ya estaba En los planes de Capcom No fue por lo que Lo que pasó con Con Mena Ahí las declaraciones Y todo ese rollo Ellos ya lo traían en mente Ya lo habían visto O sea ¿Ustedes creen que Que Mena O que Capcom No ve a Mena Y a todos los Pro Players Para cualquier cosa De los personajes Esto ya estaba Esto iba a salir Sí o sí Porque Qué casualidad Que va a salir El mismo día Que Akuma Perrillos O sea No No hay casualidades No hay Cosas ahí De suerte De chiripa Esto ya estaba Totalmente planeado Al menos yo lo veo De esa forma ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo ahí En la cajita De los comentarios Y Muchas cosas Para todos los personajes Todos los personajes Van a tener ahí Siento yo Que un upgrade Para que Puedan mejorar Esto Esto le va a venir Perfecto al juego Le va a venir Perfecto al juego Perrillos Los quiero leer Quiero saber sus inquietudes Sus comentarios Sus análisis De este videazo Déjenlo aquí en la cajita Y también Nuevamente Les recuerdo Por si no lo vieron ahí Al principio Por si adelantaron En el inicio del video Tenemos ahí unos Problemillas De monetización Pero nada Que no podamos Arreglar Perrillos En 15 días Esto Esperamos tener Una resolución Ahí de parte de YouTube Para todos los que son miembros Si quieren seguir apoyándonos No cancelen su suscripción Continúen Que en cuanto nosotros Podamos Vamos a seguir Con los beneficios Con los videos anticipados Con los emojis Con las insignias Con la comunidad de Discord Las retas Y todo ese despiter Ese cotorreo Así es que Yo soy el tristillo Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Perrillos